Tijuana tendrá que jugarse todo por el todo para lograr su pase a la liguilla del clausura 2019 de la Liga MX, una vez que le haga los honores al conjunto de la América. En duelo de la jornada 13, Cholos tendrá que dejar atrás su eliminación de la Copa MX y enfocarse en sumar las tres unidades si aspira a colocarse entre los ocho equipos clasificados. Fuera de la zona de clasificación, los tijuanenses ocupan el noveno puesto, superado por Puebla y Cruz Azul, con las mismas unidades pero con mejor diferencia de goles, por tanto requiere del triunfo para lograr su cometido. Sin embargo, enfrente tendrá a un complicado rival, a quien no pudo eliminar en la semifinal de la Copa MX y ha mantenido un buen paso por el certamen al colocarse en el lugar cuatro de la tabla general con 22 puntos. El cotejo entre ambas escuadras se llevará a cabo este sábado en el Estadio Caliente. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.